Enseguida vamos con el gran regreso al Miss Venezuela de la querida Maite Delgado. Federica Guzmán está con Maite, de vuelta a la que siempre ha sido su casa. Hola Federica, adelante. Hola Ana, ¿cómo estás? Sí, Maite, lo acaban de decir en el noticiero Benevisión, de vuelta a tu casa. Qué alegría tenerte aquí y en vivo. De la que siento que nunca me fui, porque además aquí tengo tantos afectos, tantos cariños, que los veo a menudo, y si no por el teléfono. Bueno, yo estoy contenta, feliz de esta ocasión que se me da en esta oportunidad de volver a vivir un Miss Venezuela, mi vez número 14. ¡Wow! Lo voy a hacer como hice los 13 anteriores, como si fuera el primero, porque nunca se sabe cuándo va a ser el último. Con mucha emoción, con mucho glamour. Nos contabas en la rueda de prensa que vas a tener una participación especial. Es una participación especial, puntual, por contrato me hicieron, me obligaron, y yo creo que lo hicieron porque saben que yo hablo mucho y que seguro se me iba a ir la lengua. No puedo contar exactamente de qué se trata, pero es hermosa, fue determinante para que dijera sí, cuando me contaron exactamente qué querían que hiciera, me pareció tan bonito, tan oportuno además, que no podía negarme. Pero es una participación especial. Aquí que nadie tiemble, aquí Maite no viene a quitarle el trabajo a nadie. ¿Te hacía falta? ¿Querías regresar? Decías, necesito volver a mi poliedro de Caracas. Siento que no me hacía falta, pero esto te lo digo desde la humildad, no me hacía falta porque a través del Twitter estaba todo el mundo ahí, buenas noches poliedro, y porque creo que en mi Venezuela es un evento que había que vivirlo desde todos los ámbitos, ¿no? Ya yo lo había vivido como miss, después lo viví como bailarina, después lo viví como cantante, después lo viví como conductora, y pues también lo viví como público. Bueno, ¿verdad? ¿Te tocaba? Me tocaba, exactamente. Siempre nos das una clase de moda cada vez que apareces en el poliedro de Caracas. Este año, ¿qué tienes pensado? ¿Hay algo? ¿Hay conversaciones? Bueno, la clase de moda la dan los diseñadores sobre este cuerpito, sobre este gancho de ropa. Está muy bien, además. Gracias. En realidad no, en realidad no he pensado nada, Férica, y no he pensado nada porque quería vivir este momento después de hoy, o mejor dicho, a partir de hoy. Recién empiezo a creerme que esto de verdad va a pasar, y quiero vivirlo así como lo que es, una propuesta puntual, específica para la participación en el Miss Venezuela de este año, y que bueno, a partir de ahora sí tengo que empezar a pensar qué voy a hacer. Compartes con María Ángela y Leonardo Villalobos este maravilloso escenario, ¿qué te parece? Sí. Feliz, encantada. Joaquín siempre fue de la idea que Miss Venezuela en un evento tan largo, y en un escenario tan grande, que tal vez hacían falta más animadores, y creo como esta dinámica de que todos los años había un invitado, yo tuve grandes y maravillosas invitados e invitadas, así que este año estoy feliz de ser yo la invitada. ¿Y tu querido Boris regresa? ¿Ah, sí? Ajá, ¿qué te parece? No sé, no tengo idea de nada. Muchísimas gracias, Maite. Venezuela te espera muy pronto el Miss Venezuela 2003, y nosotros teníamos que tener esta primicia y todos los detalles. Gracias a todos por el apoyo, por el cariño, por la constancia, por estar ahí, por alimentar este corazón. Gracias. Regresamos con mucho más de nuestro noticiero Benevisión. Gracias.